Ahora, bajar de peso, reducir medidas y tonificar todo tu cuerpo es muy fácil. Te presentamos Perfect Steps, un zapato moderno, cómodo y fácil de usar, con el que podrás quemar las grasas, aplanar tu abdomen, reducir medidas, corregir tu postura, tonificar tu cuerpo y todo al mismo tiempo. Con Perfect Steps, bajé 31 libras, 21 pulgadas. Te ha bajado 12 libras en menos de un mes. Con cada paso sentirás como tus músculos se tonifican, fortaleciendo tu abdomen. Piernas y glúteos. A diferencia de los zapatos convencionales, Perfect Steps posee una suela curva acolchonada en puntos que estimulan desde tu espalda y abdomen hasta tus pantorrillas y glúteos. Y mientras más músculos usas, más bajas de peso. Y aún hay más para que pierdas más peso, calorías y tonifiques tu cuerpo más rápidamente. Con tu orden de Perfect Steps incluiremos completamente gratis la guía Perfect Fit, con ejercicios fáciles para que elimines las grasas y tonifiques todo tu cuerpo. He bajado más de 20 libras en menos de un mes. Yo perdí 31 libras y 13 pulgadas con Perfect Steps. Mis Perfect Steps son fantásticos. ¿Quieres una figura así? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres quemar calorías, reducir la celulitis, mejorar tu circulación y todo al mismo tiempo? Ahora es posible con Perfect Steps. La nueva forma de perder peso y tonificar todo tu cuerpo rápido sin tener que ir al gimnasio. Combina todo esto con el fantástico y delicioso plan Perfect Steps Diet System para reducir calorías y verás qué fácil es perder peso. Así que llama ya a los números en pantalla y ordena ahora tus Perfect Steps en tu color favorito, blanco o negro. Recuerda, pregunta cómo puedes obtener el envío gratis y ordena los originales Perfect Steps. Un zapato perfecto para que tu cuerpo esté en forma sin tener que ir al gimnasio. Llama ya. Llame ya al 2709 5050 y recibe el producto que aparece en su pantalla a un precio de oferta. Visite nuestra web www.teleshopping.com.uy